Las Ramblas de Barcelona volvieron hoy a ser escenario de enfrentamientos entre policías y manifestantes. A esta hora duerme en una cárcel de Neumuster, Alemania, el depuesto presidente separatista, pendiente de su extradición a Madrid. La policía de Alemania detuvo hoy al expresidente de Cataluña, Carles Puidemó, cuando se disponía a cruzar en carro la frontera desde Dinamarca. Con la detención se cumple una orden europea de arresto emitida el viernes por el Tribunal Supremo Español que investiga Puidemó por los delitos de rebelión y supuesta malversación de fondos públicos luego de su papel en el referendo separatista y la declaración de independencia de Cataluña. Conocida la noticia de la detención del expresidente catalán, alrededor de 55.000 personas se movilizaron en la capital Barcelona y se concentraron ante el consulado alemán y en la Comisión Europea a modo de presión a su gobierno para que dejen en libertad a Puidemó. Las manifestaciones terminaron en choques con la policía que dejaron 52 personas heridas y 4 detenidas. Pese a que el exmandatario catalán huyó del país desde octubre, aún cuenta con el respaldo ciudadano. ¡Alcalde! ¡A la extradora! Puidemó pasará la noche en la prisión alemana de Neumoster al norte de Hamburgo y mañana será presentado en audiencia ante un juez, el cual podrá decidir si lo entrega a España o si lo deja en territorio alemán hasta cuando un tribunal superior tome una decisión definitiva.